Hola, bienvenidos a un nuevo video de Classos Clan El día de hoy vamos a mostrar unos ataques que ya he realizado con la nueva tropa que es el Mago de Hielo Y también a su vez contarles que ya soy prácticamente nivel 100 en este juego Bueno, eso se ha conseguido con esfuerzo y trabajo día a día Farmeando la cuenta y haciendo todo el proceso que conlleva el juego Y me falta por completar por ejemplo este proceso de humillador Faltan nomás 8 Y ya recibo una recompensa por parte del juego Classos Clan Bueno, ok, vamos a mirar aquí una repetición que he realizado Es prácticamente un ayuntamiento Una aldea más o menos abandonada y que obviamente tenía unos recursos Pues pues más o menos la idea era siempre probar la tropa Y llevar el proceso a cabo de la misma Ok, entonces vamos a mirar ahí Así que ahí hice ataque y vamos a adelantarlo un poco ¿Qué análisis puedo sacar de esta tropa? Pues la funcionalidad es muy parecida a la que podemos observar en Clash Royale Y sería muy interesante que también pudiera atacar los demás edificios No solo defensas porque el problema es que si va solo por defensas Entonces al momento de protegerlos sería más engorroso para nosotros como jugadores de Classos Clan Porque al momento de tanquear Pues imagínense Mandaríamos lo que es los gigantes Y al momento de limpiar edificios alrededor de los gigantes Pues ellos también se irían a la defensa Entonces sería un poco tedioso Relativamente pues la tropa es muy buena Pero pues deberían dejarla más o menos parecida al otro mago Pero que hiciera la funcionalidad de congelante Sería muy interesante verlo en otros eventos más adelante de Classos Clan Bueno pues nada con este pequeño video quería mostrarles ese proceso que llevo Y como llevo la aldea Ya he reunido más o menos unos 5 millones para ya mejorar la segunda ballesta a nivel 2 Y seguimos nivelando todo lo que tiene que ver con el TH9 Bueno un abrazo un saludo para todos